Hola Conectados, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien, al igual que yo me encuentro el día de hoy. Bueno, como pueden ver, me encuentro por acá en la Plaza del Mercado, donde el 25, 26 y 27 de junio estuvieron realizando algunas actividades en pro de la colaboración para la Plaza del Mercado. Así que vamos a ver algunas de las actividades y también vamos a preguntar cómo se sintieron con este evento y también por qué lo realizaron. Así que vamos a ver. Hola, ¿cómo estás? Regálame tu nombre, por favor. Mi nombre es Julio Ernesto Benítez Lajos. Bueno, Julio, cuénteme usted, ¿a qué se dedica? Yo me dedico aquí a vender tomate, a vender papayitas, mango, cebolla de huevo, muchas cosas, lo que resulte aquí en esta Plaza del Mercado. Ah, pero eso está muy bien. Y cuénteme, ¿usted se dio cuenta de lo que estuvieron realizando acá este fin de semana? Sí, esta semana estaban aquí ayudándole al campesino, vendiendo unos mercados a 30 mil pesos, muy baratos. La presidenta de aquí en la Plaza, apoyando a todo el campesino que venga, a ver si esta plaza se compone un poquito, porque esta plaza ha estado muy mala. Los vendedores de la plaza les va muy mal. Y eso hay veces sacan la carguita y que juegas para pagar esa carguita y a ver si la administración colabora más con nuevos carros que suban muy poquito y la Plaza del Mercado se va con más ambiente, porque me parece muy bueno la actividad que están haciendo, porque es una actividad muy bonita. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Hola, un cordial saludo para todos. Mi nombre es Carlos Mario Baena Moreno. Bueno, Carlos Mario, cuéntame, ¿usted se dio cuenta de lo que se estuvo realizando el 25, 26 y 27 de junio en la Plaza de Mercado? Claro que sí, me pareció una oportunidad inigualable para reconocer el valor de nuestros campesinos. En mi caso, pude acompañar a mi niña en el tema de danzas, pero pude ver cómo el espacio me pareció muy adecuado, en el sentido de que siempre estamos acostumbrados a que todo se realice en el parque principal, pero fue la oportunidad de ver más vitalidad en la Plaza de Mercado. Considero que en el año se deberían hacer varias veces, porque muchas veces nos limitamos a una fecha específica para el Día del Campesino, pero si nos ponemos a analizar, son las únicas personas que no tienen vacaciones nunca y que por ellas se dinamiza la economía del país y los productos que ellos de sol a sol trabajan llegan a nuestras mesas. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? María José. Bueno, María José, cuéntame, ¿usted se dio cuenta de las actividades que estuvieron realizando este fin de semana en la Plaza de Mercado? Por supuesto, yo llevé a mi hermanita que bailara, ella estuvo bailando. Ay, pero qué bueno, ¿y cómo le pareció el ambiente allá? Ay, no, ese ambiente es muy chévere, la gente allá es muy humilde, muy acogedora y ya. Y también cuéntame, ¿cómo vio las personas que participaron, los grupos? Ah, no, los grupos súper bien, llevaron mucha variedad de danzas, bailaron las abuelitas, una canción que se llama La Colegiala, yo me divertí mucho, es más, hasta la alcaldesa bailó. Ay, pero eso estuvo, fue muy bueno. Y cuéntame, María José, ¿por qué cree usted que es importante que realicen estos eventos? Para valorar más la labor del campesino, porque ellos trabajan muy duro diariamente y eso se les tiene que valorar. Y yo creo que para que ellos puedan vender mejor sus productos. Listo, María José, muchas gracias, chao. Bueno, conectados, como pudieron ver, estas actividades fueron de total agrado para la comunidad. Los campesinos de acá, de la Praça del Mercado, se sintieron muy apoyados por todos. Todos participaron mucho, pasaron súper bueno. Eso bailó desde el más chiquito hasta el más adulto, hasta la alcaldesa pasó súper rico. Y bueno, esperamos que estas actividades se sigan realizando en todo el municipio. Y bueno, conectados, nosotros nos vemos dentro de ocho días. Chao. Chao.